La esperanza de que esto significa, que Pinochet esté detenido, es la esperanza que creo que no solamente tienen las personas chilenas, yo creo que tiene que ser una conciencia mundial, o sea, no sé, Nuremberg, Ruanda, la de Yugoslavia, es de que por fin creo que España tiene el deber y tiene la gran oportunidad de mostrarle al mundo que los crímenes no pueden quedar inmunes, no pueden quedar en la impunidad absoluta. Pinochet, Pinochet... Pinochet, Pinochet... Pienso que si no se es justicia en este país, si hay que sacrificar el país nuestro para que esto se lleve a efecto, yo estoy de acuerdo. Porque no puede quedar así que si hubieron cosas que no correspondieron y hay que pagarlas, bueno, si se hizo en otro país, mala suerte, pero corresponde. Creo que está bien hecho. Creo que está bien hecho. Porque hay gente que nunca apareció ni apareció tampoco. Y el dolor de los seres humanos. Hay gente que pide una paz para ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas gente? Nosotros nos callamos por años. ¿Y quién nos hace justicia a nosotros? Nadie, nadie, nadie. Tenemos que callar. Bueno, ya Garzón tiene una lista con militares importantes, en lo que está en James Masson, en lo que está en Videla, en lo que está en Galtieri. Si el país tuviese el compromiso político de permitir que esta gente fuera extraditada y juzgada en España por el caso que tiene llevado Garzón, ya habría un precedente bastante importante. ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! Estamos muy enojados con el general Pinochet, el genocidio que extrae esto porque es un criminal de genocidio de la humanidad que debe ser llevado a la justicia y extraditado de España para que enfrente la justicia. ¡Salvador Allende! ¡Presente! ¡Ahora!